En el marco del Día Internacional del Agua, se realizó la primera jornada municipal del cuidado del agua en el centro de la ciudad de Puro Andiro. Hoy visitamos nuevamente la escuela Emiliano Zapata de la corona Benito Juárez, ya fue incorporada al programa La Escuela es Nuestra. La directora del Centro de Atención Múltiple de Puro Andiro nos habla en torno a la colecta realizada por UBAG a beneficio de dicha institución educativa. El presidente municipal e integrantes del camino entregan una importante obra en el preescolar, Eva Sámano de López Mateos. ¿Qué tal venían las informaciones? Desde el 22 de marzo, vio parte de los avances que tenemos en materia informativa. Como siempre, vamos a venir a toda la gente que nos sigue de la mente a través de YouTube, la voz e imagen de Puro Andiro, aquí más allá de las fronteras. Recuerden, más de 25 años de Canal 2 llevando la información para todos ustedes. Y recuerden que toda la información que les ha noticido está en vivo en su momento, llevada por foto universal a través de nuestro Face, Canal 2 Puro Andiro. Vamos a venir a la información para todos ustedes. Hoy día, Internacional del Cuidado del Agua en el Día, muy importante. Claro, Puro Beto, tenemos imágenes. Esto fue en el Centro de Atención Múltiple de Puro Andiro, entre Jardín Morelos y Alázaro Cárdenas. Inició la actividad con una obra de teatro, Lánimas de Agua Dulce. Pues así se llamaba la obra de teatro, presentada por el maestro Santoyo, señora y parte de integrantes del agua potable. Fue una obra de teatro, claro. Esta enfocada al cuidado y importancia del agua. Cómo fue lo que se presentó, previo a lo que fue el acto ya protocolario de este día tan importante. Y pues vamos a ver, ya después que terminó esa obra de teatro, vemos imágenes de estudiantes de las autoridades presentes, encabezadas por el alcalde, el licenciado Vítimo Morelos, que está, pero al síndico, regidor, desde luego el ingeniero Otoño, director del sistema de agua potable y alcantarillado. Allí, el presidente municipal dio un mensaje en este día, habló sobre la importancia del cuidado del agua, también cómo se encuentra la situación de los pozos en nuestro puro andiro. Hoy en este día se hace la primer jornada municipal del cuidado del agua y agradecemos a todos y cada uno de ustedes por ser parte, por ser parte de este evento tan importante. Para nosotros, como municipio, es importante dar a conocer cómo está la situación del agua a nivel mundial y obviamente aquí en nuestro país y en nuestro municipio. ¿Sí conocen ustedes o han escuchado hablar de una ciudad de México, la cuarta ciudad más importante que se llama Monterrey? ¿Se han escuchado o no? ¿No? ¿Quién no ha escuchado? Bueno, hay una ciudad que se llama Monterrey y esa ciudad es la cuarta ciudad más importante de todo el país y esa ciudad hace apenas unos meses se quedó sin vital líquido, se quedó sin agua. ¿Por qué razón? Porque nosotros como seres humanos, como habitantes de este planeta Tierra, no hemos tenido el debido cuidado y eso nos puede llegar a pasar aquí en el municipio, en nuestro estado de Michoacán, en nuestros hogares también. Por esa razón es el llamado a que ustedes sean agentes, que sean activistas en favor del cuidado del agua. Que todos ustedes chiquitos desde sus casas nos ayuden para decirle a nuestros papás, a nuestros hermanos que tenemos que cuidar mucho el agua. Antes, en 2018 aproximadamente, los pozos estaban, digamos que dieran 20 litros por segundo. Ahora nos están dando 8 o 10 litros por segundo, la mitad o menos de la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que los mantos acuíferos, que son los ríos que pasan abajo del subsuelo, se están mermando. Ya no hay agua y hay muchas acciones que como seres humanos hemos hecho para que esto suceda. Y solamente les voy a poner un ejemplo. ¿Conocen el municipio de Uruapan? ¿Uruapan lo han escuchado hablar? Bueno, ahí hay una sierra muy grande, donde había muchos pinos y esos pinos nos ayudaban a captar el agua. Había mucha captación de agua y esa se pasaba al subsuelo y el subsuelo, pues se alimentaban los ríos subterráneos, los que se les llaman mantos acuíferos. Ahora, debido al egoísmo, a la voracidad, a la ambición del hombre, se ha sembrado, primero quemaron los cerros y después sembraron aguacate. Y el aguacate no capta agua, sino que requiere mucha agua para subsistir. Entonces, en lugar de que se pase al subsuelo, el aguacate se lo bebe, digamos. Y esa es una razón por la que también, solamente un ejemplo por la cual tenemos mucha escasez de agua. Por eso es importante hacer un llamado a que cuidemos nuestro planeta tierra. Entonces, pues yo los exhorto a todos, niños, niñas, jóvenes, jovencitas, a los maestros, a que seamos agentes, activistas, permanentes y constantes del cuidado del vital líquido. Y eso inicia desde nuestros hogares. Aquí tenemos una cantidad importante de pozos, donde a todos les hemos dado mantenimiento. De hecho, se nos acaba de dañar un pozo y unas de las colonias de puro ándiro tuvieron grandes estragos con el vital líquido. Afortunadamente, ya lo repusimos, ya se recuperó el pozo, ya está trabajando. Y poco a poco se irá rehabilitando el servicio de manera normal. También, en el municipio hemos rehabilitado muchas redes de agua. ¿Cuáles son las redes de agua? Los tubos que van por abajo del concreto, del cemento, en las calles, donde nos llegan nuestras casas. Y hay muchas fugas porque esos tubos ya son obsoletos. Los tubos, digamos, si salen 10 litros de agua y se van hasta el depósito, llegan únicamente 7. Y ya abajo nos llega menos. Entonces, tenemos que eficientizarlo, corregir esas fugas de agua para que llegue más agua. Y eso es lo que estamos haciendo en el municipio. Pero, aparte, este año les informo que vamos o tenemos pensado con el cabildo perforar 3 pozos más con la intención de abastecer. Pero eso no va a ser suficiente. Por más que perforemos, si no tenemos el cuidado con nuestro planeta Tierra y en el cuidado del agua, en vano va a ser que perforemos pozos y pozos y más pozos. Anteriormente, Tony, los encontrábamos los pozos a 100 metros, hasta 50 metros. Hoy, por decir en una comunidad de Chamacuero, vamos a perforar a 400 metros. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ir más abajo para poder perforar. Guarda esos momentos especiales con Foto Universal. Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video. Cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. 100% de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos, estamos en calle Villalonjín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto Universal, calidad digital a tu alcance. Bueno, sin duda, sabemos que es difícil el día a día, como comentaba el presidente municipal. Pues ya los pozos se perforan. Imagínense en esa comunidad a 400 metros de profundidad. Yo recuerdo hace añales, el pozo de los Pirules 2. No creo que sea 100 metros, 90, 100, 150 de muchos metros. Hoy ya 400 metros. Difícil la situación del agua. Como decimos, nada más que no la tenemos, nos quejamos que no hay agua y no la cuidamos. Nos quejamos que está muy acá del agua y que no hay agua. No la pagamos. ¿Cuánto cuesta un refresco? Que se come diariamente en su mesa. Y nos quejamos con el pago del agua. Hay que cuidar el vital líquido como es el agua que se acaba. Nos la acabamos día a día. Y nos quejamos con el pago del agua. Y nos quejamos con el pago del agua. Continuando con las actividades, con este día mundial del agua, en este espacio municipal que realizaron, se instalaron diferentes stands, módulos por la plaza principal a Saru Cárdenas. Todo con mensajes, juegos didácticos y otras más actividades con motivo del cuidado del agua. Aquí parte del recorrido que realizamos. Mientras habéis escuchado el mensaje del presidente del acto protocolo de este día mundial del agua, pues reconocerle a la dirección de agua potable de cargo ingeniero Tony Tapia Navarro, el evento importante. Aquí vemos a los pequeñitos, todos los sirvos ya del agua, coloreando diferentes juegos didácticos. Los podemos apreciar. Y aquí está también jugando pares. Es otro también de los juegos que están. Todos los alusivos a cómo cuidar el agua y evitar desperdiciarla. Aquí participan los pequeñitos de preescolares. Aquí vemos también la lotería. Y la lotería, pues también, como podemos apreciar, pues tiene imágenes alusivas a cómo se debe cuidar el agua, qué tanto de importancia que tiene el agua, que sin duda, pues es lo más importante que podemos tener en nuestro planeta, el agua. Aquí estamos de nivel primaria, que también, pues, van a estar dando para que coloreen. También todo enfocado al agua. Es parte de las actividades que se realizan en el marco del Día Mundial del Agua, por parte del departamento que les han enseñado a Itamonel Basa y Tapia, a través de la dirección del sistema de agua potable y alcantarillado. Y aquí los pequeñitos, también coloreando. Se contaba todo con el tema del cuidado del agua, de importancia del mismo. Y aquí también vemos un rompecabezas armando una gota de agua. Es parte de lo que se vive aquí en el centro, en la ciudad de Puloa, miró. Diferentes juegos. Todos alusivos. Todo lleva un mensaje, todo es importante para que los pequeñitos, los jóvenes de primaria, de escolar, los jóvenes, los del machillerato. Pues, también, aunque a veces, son los que no, no toman mucho cuidado las imágenes o lo que comentan, lo que se expone, pero también aquí vemos el ciclo del agua, también se explica a los pequeñitos. Y también para los… Y Bardo López Guillén desde Versailles. Saludos también a él. Como estaba, es aquí alrededor de toda la plaza principal de Azalucarra, donde se ha efectuado esta actividad en el marco del Día Mundial del Agua, Primer jornada municipal ante el cuidado del agua Mira aquí hay más Todo alrededor de la plaza Aquí podemos apreciar también Pues la Oca Participando los pequeños Uno de los juegos más tradicionales Y más bonitos que se tiene La Oca, la lotería como veíamos hace un momento También Participando aquí unos pequeñitos, unas primarias Sesitén también se hace presente Con algunos juguetes Ecológicos, también presente en este Evento del cuidado del agua Jóvenes del Sesitén 04 Es por todo Todo el parque en general La Saloclargan se llama nuestro parque principal de Comandino, si tuvieron más jóvenes Jomecitas del Sesitén también esperando que lleguen Los pequeñitos de diferentes escuelas Luego de pares, entre otros más Es un recorrido rápido que realizamos aquí en el centro de la ciudad Para crear las diferentes actividades Enmarcadas en la primer jornada municipal En el cuidado del agua Ya irán llegando los pequeñitos A los diferentes módulos Sobrecados aquí por el Sesitén Está también la preparatoria de los estados Díaz Ordaz Está la Universidad Vasco de Quiroga Así pues concluyó Algunas de las actividades que se realizaron En el día de hoy En el marco indiente nacional De el agua Continuando con la información Hace días visitamos la escuela Emiliano Zapata De la escuela Benito Juárez Para saber si está incorporado El programa La Escuela es Nuestra Donde llega el recurso federal Del gobierno de la república Para hacer mejoras en la escuela Esa ocasión El maestro Fernández De todo el planteamiento Comentó que no Que lamentablemente A la persona no les tocaba Que mejor para otro año Pues hay buenas noticias Aquí el reporte Sí, fíjate que ese día Que viniste al día siguiente Nos echaron un gritito Allá del departamento De La Escuela es Nuestra Y nos dieron la indicación De que habíamos ya entrado Al programa Con el presupuesto Para la escuela Pues ya nos tocó Ya entramos Gracias a Dios Profe, ¿cómo recibió esa noticia? Híjole, con mucho gusto Fíjate que aunque Como tú lo puedes ver La verdad es una escuela muy grande Para la cantidad de niños Que tenemos Pero nos faltan Detallitos Pues para darles Más comodidad a los niños Por ejemplo A la hora de De desayunar En el recreo Este, para jugar Este, entonces Este, pues este dinero Nos va a caer muy bien Porque Pues ya con las mamás Platicando Este, ya tenemos Más o menos estructurado En qué podríamos gastarlo Profe, ¿cuál es la prioridad Que verían? ¿Hay un monto asignado ya? Mire, al parecer Este, la La muchacha Que nos habló Nos dio un monto De entre 200 y 250 mil Entonces, este, pues es Buena cantidad de dinero Y, y pues nos faltan Algunos andadorcitos Acá de unos salones nuevos Que nos hicieron Cuando llueve Pues es un mucho Logasal Porque no tenemos Entonces lo vamos a lograr En esta parte de aquí Vamos a hacer este, un Una palapita Como las que están En el balneario De cemento Su mesita Y sus banquitas De cemento Para que los niños Se vengan a desayunar Aquí en la sombrita Y, pues tenemos Varias cositas Que tapar Pero las prioridades Son esas Tratar de ir quitando Un poquito lodo De, de cuando ya Viene la época Sí, es cierto Creo que habían sido Ya objeto De algún programa De, como ese tipo De apoyo a la escuela No Nada más En lo que estábamos Eran las escuelas De tiempo completo También ahí nos apoyaban Con buen dinerito Pero era mucho menos Le ocupamos el material Como por ejemplo Para, en los salones Este, comprar hojas Tenían Cada salón Tiene su impresora Y su computadora Su internet Para que el maestro Si ocupa algún material Pues antes Lo, lo, era Que mandábamos ¿Saben qué? Tráiganse un mapa Tráiganse una monografía Hoy no Hoy en los salones Ya las podemos imprimir Y ahorrarles un pesito A los papás Pues después de todo Pues este Este dinero Pues es para todos Profe, como para cuando Le comentaban O podría ser Que ya empiece A ejercerse el recurso Mira Hoy a las 12 Vienen ellos ya A darnos la explicación En qué podemos Y cómo podemos gastarlo Porque desgraciadamente En los programas anteriores Teníamos que Que asesorarnos Con un ingeniero civil Porque él nos daba facturas Nos daba todo el programa Al parecer Ahora ese dinero Lo podemos hacer Gastar con los papás De aquí Tenemos muchos papás Albañiles Entonces no más Sería cuestión De una lista de raya Eso es lo que nos van A venir a explicar Pero al parecer El trabajo se puede Quedar aquí mismo En la comunidad Bueno, vosotros en día Sería más importante No, pues yo creo que eso Este Es muy bueno Porque en verdad Inclusive aquí los trabajos Los pueden venir a hacer En la tarde Los mismos papás Y sabemos que si Contratamos un Un ingeniero No, pues se va El 20% Yo creo De Desafortunadamente Pues eso Tramba también Entonces ahora Si nos dan chances De hacer listas de raya Pues nos va a rendir Mucho más Y va a haber Chamba para todos Que bueno Pero es algo que sea Agrega la gente Que nos ve en vivo Padre de familia Pues nada más Que apoyen mucho A sus maestros A sus directores Porque miren Este A veces oímos comentarios Muy desagradables De nosotros Pero En verdad Solo nosotros Sabemos cómo andamos Aquí en esta escuela Se nos fueron dos maestros Por ejemplo Ahorita somos tres Y como la vez pasada Les decía Este Tenemos ya dos grupos Cada quien Entonces este Pues sí A veces sí se chivea uno Cuando lo critican O lo molestan Porque Pues estamos haciendo Lo que se puede Pues raya Ahora que llegue Este recurso Igual vamos a comprar Por ejemplo Yo tengo el taller Este de una a tres Y ocupo muchas hojas De colores blancas Para los niños Pues ya con este programa Vamos a poder Este surtir eso Inclusive para el material deportivo También nos dan Una gran cantidad Para Para que el maestro De educación fiscal Eche más ganitas Hombre Profe le agradecemos No estamos para servirte Raya Y un saludo Para toda la gente Que te sigue Gracias bien Pues aquí le agradecemos Al profe Miren aquí Esa comisión Profesionaria Que tiene mucho espacio Una escuela grandísima Miren Y aquí pues es lo que tienen Contemplado Unas palapitas Para los pequeños Que disfruten más La hora de su receso Pues ya hoy llega El personal de este programa La escuela es nuestra Ojalá que ya les den Todos los lineamientos Y ese recurso Pues emplee En la educación De los pequeños Transmisiones en vivo Tradidas por Foto Universal Que estamos En diferentes estudiantes Educativas Llevando la información En un momento Y con gusto Ya es comentada Al maestro Los pocos días Que venimos El siguiente día Le informan Que entra al programa La escuela es nuestra Somos canados Que siga pasando Un bonito día ¿Qué le parece? Si como comentaba El maestro Me encontró en el campo Y dijo Los dos días O un día Que se venían Ustedes de la escuela Nos llega la información Que estamos incorporados A este programa Que bueno Ojalá que pronto Ya se ejecute Dicho programa Y se beneficie A los pequeños Abando Dejo unas imágenes Ayer el maestro Hablaba De que quieren hacer Unos cenadorcitos Unas palapitas Pues miren Esas imágenes Que estamos Ya cuando saliamos De la escuela Aquí es donde ahorita Los niños comen Su torta Sus burritos A hora del recreo Si nos invitaban Dijo una niña Si pero que agarraba Del otro niño Bueno Ahí están Ahí es donde Los pequeñitos A hora del recreo Comen sus alimentos Ojalá que pronto Ya veamos Esas palapitas De los cenadores Para que esos pequeñitos Comen sus alimentos En un lugar digno Que bien Que llegó la escuela O ese apoyo De la escuela nuestra A esta escuela Emiliano Zapata De la colonia Benito Juárez La Chole O la Bruja Como se le conoce También a esta escuela De nuestro puro Andiro Y en más materia educativa Hoy regresamos al CAMP Centro de Atención Múltiple Ubicado en la calle Juárez 200 Dos cuadras de la parroquia El Señor de la Salud Esto para platicar Con la directora Acerca de Cómo les fue en la coleta Que encabezó La Universidad Vasco de Quiroga En apoyo al CAMP ¿Qué tal amigos? De Canol Seguimos en las elecciones En vivo Otras días Por foto universal Nos encontramos En el centro De la atención múltiple El CAMP Aquí de Purander Un lugar muy especial Donde la gente Pero pone todo el corazón A todos los pequeñitos Que son sin duda Unos angelitos Aquí están todos ellos Y aquí andan jugando Todos ellos Andan jugando Ahorita nos saludaron Todos Y aquí vamos a pasar Y aquí vamos a pasar con la maestra Aquí a uno de los salones Maestra ¿Esto de qué es producto? Bueno pues aquí tenemos Colecta Así es Así es lamentablemente Tenemos alrededor de 30 niños Desde el nivel inicial Que no pueden ingresar Aquí están los pequeños Aquí están los pequeños Miren En este espacio Aquí en el CAMP Centro de Atención Múltiple De Purander Que se encuentra ubicado Lo he comentado yo En el edificio de Juárez 200 Donde iniciara El sesión hace mucho tiempo Aquí están los pequeñitos Somos Canal 2 Comisiones en vivo Traídas por Foto Universal De acuerdo a Foto Universal Revelamos solamente 15 minutos En cualquier tipo de memoria Que sigan pasando Bonito día Pon tu salud En nuestras manos En Hospital Toro Médica Contamos Con los mejores especialistas Y urgencias Las 24 horas Los 365 días del año Contamos con tecnología De punta En rayos X Digitalizados Tomografía Ultrasunido 4D Arco en C Laboratorio Clínico Y de Patología Quirófanos Totalmente equipados Área de cuidados intensivos Contamos con ambulancia Para traslado Las 24 horas Áreas verdes Para recuperación Del paciente Habitaciones amplias Y con todos los servicios Para el paciente Pero sobre todo La mejor atención médica Y de enfermería Sala de espera Amplia y confortable Cafetería económica Para los familiares Y público en general Torre Médica Hospital Pulondiro Bien pues ahí está Que bueno Un gusto ver a esos muchachos Y por ser a esos pequeños Niñas Que ayer fue precisamente El día del síndrome De Down Una presentación A todos A todas Todas las personas A todas las familias Que tienen Y que saquen A sus pequeñitos A que sigan adelante Incluirlos en la sociedad Es lo más importante Continuando con la información Rápidamente vemos imágenes Sigue la jornada En la plaza principal Javi Morelos Más bien Javi Morelos Contra la parruca El señor de la salud De ver las imágenes De la mastografía Gratuitas Por parte de la secretaria De salud Allí fue la inauguración Esa es la gran cantidad De personas Que estaban realizando La mastografía Muy importante Mañana último día Hoy le comento Que hicimos contactar A la doctora Viri Director del centro de salud Si la contactamos Pero le mandamos un saludo Que se recupere Es un poquito delicada No es delicada Nada más por una gripa Que comentaba Para conocer información Cuál ha sido la respuesta Mañana es último día Todavía puede ir Que le hagan su mastografía Gratuita Mañana es un grande Tenemos entrevista Con la doctora Viri Que se mejore Y además de la información En materia de educatura Vemos imágenes También estuvimos presentes En el preescolar Eva Sámano López Mateos Como vemos allá En el barrio del Llanito Estuvo el presidente De la síndica Y unas regidoras Presentes Esto para hacer la entrega De unas obras Muy importantes Realizadas En este preescolar Y también en la calle Zarco Ahí vamos a ver El mensaje que dio La directora del plantel Padres de comunicación Padres de familia En especial Licenciado Víctor Gracias por estar aquí Todas las personalidades Que lo acompañan Muchas gracias Por estar aquí En nuestro jardín de niños Bienvenidos Padres de familia Maestras Maestros Personal docente Bueno pues En nombre de todos Le damos las gracias Principalmente De los niños De la niñez De este jardín de niños Muchas gracias Licenciado Estas obras Créanme Son de Muy 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 Le agradecemos mucho De gran apoyo Ya que fue la techumbre Se quedó muy bien Este La reparación De todas las marquesinas Aparte también Se pintaron Fue un trabajo Muy completo Entonces Agradecerle A nombre de los padres De familia De los niños De los maestros Muchas gracias Nos va a servir de mucho Gracias Bueno también por ahí Unos pequeñitos También le di un breve Mensaje Al presidente Municipal En agradecimiento A las obras Que ha realizado En este preescolar Ahí en el barrio Del Llanito Buenos días A todos Queremos agradecer A nombre de las niñas De los niños Para hacer De su familia Maestras Maestros Comunidad en general En el Cielo Víctor Con el apoyo Brindado Para mi corazón Con su prescripción Gracias Presidente Vázquez Agradecemos El apoyo Que nos ha dado Vamos Y vamos a Todos Todos Nuestro quinto Debe A salvarnos Muchas gracias Ahora veamos El mensaje Que dio el presidente Quien por cierto Nos comenta El realizador Supraescolar Estuvo En este Kinder ¿Cómo están Niños Niñas? Pura buena Energía Se siente Desde que uno Entra Esa energía Tan positiva Esa energía Tan bonita De los niños De las niñas De los maestros De los maestras De los padres De la familia Y bueno pues yo Me da mucho gusto Regresar A este Donde fue Mi primer Escaloncito Dentro De La oportunidad De estudiar Pues también Igual que ustedes Estuve en este jardín De niños Por eso Yo digo que es el mejor ¿Si o no? Este jardín de niños Es el mejor ¿Si o no? El mejor De esta colón Ya nos vamos a otra Y es otro ¿No? Los jardines De Uruguay Los jardines De niños Son los mejores Bueno pues saludo Con mucho afecto Con mucho aprecio A la directora Alicia Villegas A la representante De la asociación De padres de familia A la señora A la cíndica Municipal A la licenciada Elena A los recidores Héctor Que también es vecino De por acá A Pupis A la señora Vicente Contreras Al director De obra pública Que también se encuentra Por allá A los medios De comunicación Que hoy los acompañan A los padres De familia Y bueno De manera muy especial A todos los pequeñines A todos los niños Y niñas Pues me da mucho gusto Estar aquí con ustedes Después de una Solicitud Que hicieran Para mejorar Su espacio educativo Ya que Primero ponía en riesgo La integridad De los niños La dichumbre Que estaba anteriormente Las láminas Que estaban Y obviamente Pues ya Se quedaban ahí Espacios Huecos Que generaban Que el sol Entraba de manera directa Ya nos permitía Hacer sus actividades Y por eso Y tomamos la decisión De hacer un esfuerzo Para apoyar Y que se rehabilitara El techo Pues yo le agradezco Mucho a los padres De familia Quienes siempre Estuvieron atentos Y obviamente A los maestros A las maestras A la directora Que estuvieron Insistiendo En este tema Pero como bien lo dice Maestra No solamente fue eso Sino son muestras De buena voluntad Y también Apoyamos en la rehabilitación De algunas de las marquesinas Que ya estaban Muy deterioradas ¿Para qué? Para garantizar La seguridad De todos sus hijos De todos los alumnos De todos los pequeñines Y también Lo dignificamos Con mejorar Con cultura Pero no solo fue eso No solo fue eso Sino también Al exterior De este jardín De niños Ya tenemos Un espacio Muy bonito Muy digno Donde ya Los padres de familia Pueden esperar A gusto A sus hijos Si Pendiente De que vaya A pasar Alguna moto Algún carro Y sobre todo Que también El concreto Estaba Muy dañado Y poniendo También la integridad De los Quienes transitaban Por ahí Entonces ya está Rehabilitado Y decirles también Que nos falta Todavía poner Algunas banquitas Para que sus papás Puedan Estar Más cómodos Y que todos Los vecinos De este lugar Que muchos De ustedes Muchos de los niños Muchos de las familias Somos vecinos De este lugar Que podamos Venir Y estar En un lugar Agradable Tranquilo Muy bien Iluminable Que ahorita Que ya viene El solecito Que aprieta Más fuerte El calor Pues que tengamos Un espacio digno Donde poder Distraernos Y tomar El fresquecito Entonces pues Me da mucho gusto Estar aquí La verdad Vuelvo a repetirles Maestra Pues yo aquí Tuve la oportunidad De cursar Prescolar Y hay muchos recuerdos Tengo muchos recuerdos De mis maestras De mis compañeros Este Alumnos Y de muchas travesuras Que hice aquí En este lugar Entonces Sí, sí, sí He sido muy Muy inquieto Muy travieso Entonces pues Se viene a la mente Hay un Deyabú Hay un recuerdo Que aparece en la mente Después de Como 39 años Por ahí que estuve aquí Pues me da mucho gusto Regresar A esta Bonita Institución A este jardín De niños Joseba Sámano Muchas felicidades A ustedes Por estas obras Y Como siempre Maestra Recordarnos A la orden Y Estar siempre Comprometidos Con la educación Con la niñez Y con la Muchísimas gracias Y enhorabuena Para todos Al conteo Una Alcanzamos A ver Dos Alcanzamos Y Alcanzamos Tres Para esos momentos Especiales Almadí Materializando ideas Te ofrecemos Diseño gráfico Diseño de logotipos Volantes Menú de restaurant Tarjetas de presentación Recetas médicas Invitaciones Pulseras para fiestas Lonas Vinil Playeras Y gorras Regalos personalizados Recuerdos de purándido Recuerdos para eventos sociales Aprovecha Mil tarjetas de presentación Por tan solo Trescientos noventa y nueve pesos A color con una vista En barniz Visítanos Materializando ideas Estamos en Avenida Guerrero 66B A un lado El sotobús Estab Aquí en Pruéndiro Recuerdos especiales Para esos momentos Inolvidables Solo en Almadí Terminamos con el corte De listón Aquí en esta institución Educativa Y la calle Salgo Quedó bellísima Esta calle En el barrio Del Dianito Bien pues el día de hoy Miércoles Le llaman del ombligo La semana Dejamos aparte Mirar ese noticiero Recuerde que la imagen Dice más que mil palabras Aquí usted Está bien informado Los demás Siguen detrás Le decimos gracias Desde cámaras Miguel Cortés Ceballos De gestión general El señor Juan González García Su saludo amigo Roberto Ruiz Le dice gracias Pero siempre recuerde Lo más importante Pase lo que pase Pásela bien ¡Gracias! ¡Gracias!